Y una de las cosas más interesantes que ha dado esta hermosa fiesta eterna después del título mundial es encontrar ciertos orígenes de términos, ¿verdad? Quizás el término más emblemático porque una cosa es decir, no sé, la canción de la mosca. Bueno, es una reversión de una canción de cancha que escribió Fernando Romero, que la interpretó la mosca, pero de simbolismos, de términos, el más poderoso, el más potente, el que ya tenemos hace varios años, porque no solamente ahora, sino que ya nos acompañaba, y algunos dicen, bueno, ya no se usa, pero no, las bolas se usa, es la escaloneta. La escaloneta es una forma de decir, no, subite a la escaloneta, subite a mi motoneta, es un juego de palabras, pero lo interesante es interpretar, atender, ¿cómo empezó el término la escaloneta? Muchos dirán, pará, estamos en Twitter, redes sociales, uno pone escalonia, soy escalonista, el escaloneta, y se va armando así, muchos dirán. Puede ser, pero también diferentes hilos de Twitter que investigaban sobre el origen de esta banca escaloni, recordemos que hablamos del año 2019, o el origen del término escaloneta, lo sitúan o le dan riendo, le dan difusión en un programa de Texas Sport que se llamaba Rabona, también apodado programa sin nombre, y que tenía entre sus integrantes a Ernesto Provitilio. Ernesto es periodista, es comunicador, integraba a Rabón, integra hoy un montón de proyectos periodísticos súper interesantes, y algunos le adosan ser uno de los pioneros en emplear el término escaloneta. Ernesto, bienvenido a todas las trompetas juntas, acá este va en Chiacho, ¿cómo estás? ¿todo bien? Gracias por estar en serio. Hola, Tevi, hola a todos. Bien, muy bien, cambiando el mundo estoy, o sea, supongo que es algo que todavía no dimensionamos todos, pero es como que cada rato que te lo decís o lo recordás o algo, te hace sentir bien en el día a día, tipo, bueno, viste que la existencia, como dice un meme por ahí, es una tragedia, digamos, ¿no? Pero de golpe, te acordás que sos campeón del mundo, y ya te pones bien. Exactamente. Hola, total, hola campeón del mundo, de un campeón del mundo a otro campeón del mundo, es lo que sentimos, no hay exageración, es genuino. Ernesto, un poquito hacíamos una pequeña apertura, una pequeña descripción, pero te lo pregunto a ti, que sos el señalado, ¿cuál es tu vínculo con el término escaloneta, periodística y personalmente hablando? Bueno, como vos decías, nosotros tenemos un programa que se llamaba Rabón al comienzo, y después el programa Sin Nombre, Rabonushka también antes, etcétera, que en el año, después de todos los sucesos acaecidos luego de la eliminación en Rusia de 2018, de alguna manera apareció, emergió, ¿no? Escalón, y nos llamaba un poco la atención quién era este muchacho, obviamente lo conocíamos todos, de su paso por Europa, de jugar en la Coruña, de haber sido campeón del mundo, juvenil, etcétera, sabíamos todos, obviamente, que trabajaba en el cuerpo técnico de San Paoli, pero nos daba la sensación de que se lo habían olvidado, digamos, ¿no? Era como una cuestión de, che, nos olvidaron, se olvidaron ahí en el predio de Ezeiza, y de golpe Chiquitapia le dijo, mirá, tenemos la alcudia, hay que ir ahora, y Escalón dijo, yo estoy. Y a partir de ahí, aquello que empezó siendo como una joda y quedó, empezó a cobrar fuerza, digamos, ¿no? En el año 2018, a nosotros nos llamaba la atención dos cosas, una, que era, Escalón no tenía ningún tipo de banca, viste que en general, el periodismo y el periodismo establishment, tiene sus muchachos, digamos, ¿no? Gente que, de alguna manera, por algún interés determinado, responde a determinada lógica de prensa, en una especie de negociación pactada, que hay, vos no me mates, yo te doy la nota, yo te doy info, yo te tiro buena, vos haceme una especie de blindaje para que no me hagan mierda. Escalón y cero de eso, cero, cero. Y nosotros, como un poco nos burlamos de la cultura del sobre y de todo eso, aunque estamos siempre, estamos alertas, si quieren mandar un sobre, nosotros estamos, pero nadie nos ensobra, digamos. Lo mismo, lo mismo acá. De alguna manera, empezamos a bancarlo desde ahí, y onda, este chabón no tiene banca, vamos a dar una banca, una banca, qué sé yo, no sé, de alguna manera, irónica, en un punto, onda, nosotros nos reímos de ese tipo de respaldo, y al mismo tiempo busquémosle atributos como para acercarlo a la gente, digamos, ¿no? Porque Diego Escalón es un pibe bárbaro, divino, muy serio, que no tiene mucho para explotarle. ¿Por qué? Porque no declara en general boludece, porque es un chabón que trabaja y se dedica a trabajar, y en general lo que hace, no está buscando la polémica, porque lo mataba, el Diego le tiró con toda. Menotti mismo, cuando te dicen Menotti, el proyecto Menotti apenas, me acuerdo de una columna en marca, matándolo, no es hijo del bilardismo, no es hijo del menotismo, no tiene una corriente atrás que lo banque, no hay una cuestión ahí, como, qué sé yo, que puede darle un respaldo, simplemente era Escalón. Y nosotros, digamos, bueno, ¿qué cosas tiene? Y nos damos cuenta que, por ejemplo, hace una conferencia de prensa y tenía un humor que era pésimo, malísimo, hace unos chistes que no tenía... Uy, parece que se nos cayó, es el comando Escaloni, dijo un chiste pésimo Escaloni, y automáticamente lo bajaron, estamos conversando con Ernesto Provitilo, Ernesto Provitilo es periodista, es, integró en Toys Sport el programa Rabona, Rabonushka, el programa Sin Nombre, donde justamente gestaron esta banca, a ese hombre sin nombre, sin pasado, sin presente, que era Escaloni, no porque no tuviera trayectoria, sino porque, como él decía, mucho nos pasaba. No sabíamos muy bien qué había sido de su vida después del año 2006, que él participó, un tipo que hizo más carrera en Europa, un tipo que tenía un modo, no es frío la palabra, pero un modo muy técnico, a veces un poquito robótico, un tipo que agarraba una selección, lo decía Ernesto, Ernesto Provitilo, en un escenario desbastado, en un escenario post-Rusia 2018, donde muchos creíamos que, listo, de esta no salimos, se viene una temporada, unas temporadas lubres en la selección argentina, es interesantísimo lo que repasa Ernesto, y es verdad, yo dije 2019, el ciclo Escaloni arranca en 2018, con el torneo de Alcudia, y el posteriori a Rusia 2018, donde se da la debacle del ciclo de San Paoli, y el ingreso de Escaloni. Ernesto, acá te recuperamos, parece que había un comando escalonista dando vueltas, dijiste lo del humor y se calentaron, pero estás vivo, estás bien. Estoy bien, se corta, che, no sé qué onda, pero bueno, se me vino cortando antes también. Bueno, eso básicamente era buscar elementos de Escaloni que de alguna manera no fueran folclóricos y que lo acercaran a la gente, que lo buscaran a una especie de sujeto querible, alguien que no te demostraba demasiado y que te daba la sensación de que estaba ahí porque quedó, porque nadie se quería hacer cargo y demás. Al mismo tiempo nosotros jugábamos un poco con su inexperiencia, digamos, ¿no? También decíamos, pero cómo, qué horto que tiene este muchacho, cómo le cayó sin haber entrenado absolutamente nada. Marcábamos siempre, porque el programa no dejaba de tener acidez y también marcábamos esa acidez con el técnico, y jugábamos un poco de, nosotros lo bancábamos, un par en el programa no lo bancan, y de alguna manera jugábamos un poco, pero siempre desde otro lugar, desde un lugar que de alguna manera fuera distinto a esa cuestión medio podrida que tiene el periodismo en general, que tiene que ver con denostar, con querer meter a alguien, etcétera. Y con el correr del tiempo, las convocatorias de escalones estaban bien, el equipo empezó a mostrar funcionamiento, aparecieron los éxitos en la Copa América, apareció un funcionamiento sólido en una clase del mundo, y así todo, luego de la primera derrota, digamos, con Arabia Saudita, en ningún momento hubo una cuestión de, si vino hubo una especie de golpazo, no hubo una cuestión de enojo y nada. Entonces, todo eso se lo fue ganando escalón y solo, digamos, ¿no? Nosotros podemos joder con la escaloneta, con el escalonismo y con un montón de cosas, subiste a este tren, etcétera, pero todo es absolutamente, lo que hay es una reciprocidad ganada a partir de lo que hizo el trabajo de esta gente, digamos, ¿no? Claro, claro, hay un punto cúlmine, yo me acuerdo, en Rabona y en todo lo que fue el proceso, también en Twitter que tuvo su rol, hubo un punto cúlmine donde creo que es un antes y un después que es la selfie de escalón y golpeado de caerse de la bicicleta, que ahí es como, bueno, acá está pasando algo. Un poco, lo comentabas recién en lo que comentabas, ¿no? Pero, ¿cuánto hubo de improvisado, de espontáneo, y cuánto hubo de metamos legión libreto porque acá hay algo al momento de explotar, en el sentido más cariñoso del término, pero explotar el término escaloneta, ¿fue algo más espontáneo en el programa o fue algo que dijeron, che, acá hay algo, démosle? No, viste que en general vos nos conocés desde hace mucho, conocés el tipo de periodismo que hacemos, etcétera, y en general lo que tratamos de hacer es ir un poquito hacia el lugar no tan común, digamos, de la divulgación o de la comunicación, y buscamos elementos que de alguna manera traten de generarte otro tipo de pensamiento, otra agresión, no porque sea que nosotros somos unos capos y nada, sino porque es lo que nos gusta hacer y nos divierte un poco más. Y a contramano de todo aparecía esta cuestión, ¿no? Este pibe no tiene banca, este pibe parece un antihéroe, este pibe hace chiste con la germu en la conferencia de prensa, te habla de un micro, ¿cómo ponerlo? Al mismo tiempo te dice, nosotros si sacamos el partido con Venezuela, hicimos una buena gira y eran dos partidos. Había un montón de cosas que nos empezaron a gustar y a llamar la atención. Y de alguna manera fue una mezcla de, sí, vamos contra la corriente, lo bancamos porque todos lo mataban, incluso lo mataron en la propia última Copa América 2021, estaba había un núcleo importante agazapado esperando que perdiera, y nosotros ya estábamos convencidos y empezamos con esto, ¿no? Subíte al tren, subí y buscá esto, tratar de acercarlo a la gente como diciendo, mirá, es un personaje querible, bancálo, querelo, lo que hace está bien, Messi lo quiere, Messi lo banca, y así surgió, como una especie de ambivalencia, ¿no? De una cuestión medio que nos dábamos cuenta que había un buen rebote y que la gente empezaba a sumarse, ¿por qué? Porque también está cansada de que siempre asume a alguien y lo matá, lo matá, le pegá, le pegá, le pegá, ¿por qué no hace un poco un día? Bueno, ahí te pide, probemos, qué sé yo, si total es un quilombo todo, si la AFA era un quilombo, si estábamos, sabíamos si Chiqui seguía o si no seguía, si veníamos de procesos incumplidos y todo, bueno, en el caos banquemos a este, si total no teníamos para perder, y fue todo para ganar, es bastante inexplicable lo que pasó, rompió todos los esquemas, todos los libros, las corrientes de, bueno, nosotros vamos por acá con esto, y nosotros vamos por acá con lo otro. Acá se agotaron, digamos, con este proceso, con este equipo que está de pleno, identificado de determinado momento con la banca de la gente. En determinado momento la gente dijo, este es nuestro equipo y lo bancamos, y todos hicieron un quilombo, porque Messi de 2019 es muy distinto al Messi anterior, y el Messi de ahora, con lo que pasó, es muy distinto también al otro Messi que nos volvía locos con su jugada, con lo que hacía en Barcelona, etcétera, etcétera. Entonces todo tiene un punto de clic, y eso está buenísimo, es válido, y te da mucha más identificación con el equipo. Es interesantísimo, y me da por preguntar también de que el centro es... ¿La escaloneta lo perdimos o...? Uy, sí, creo que se nos cayó. Para cerrar por ahí podemos sacarlo por teléfono, a ver si lo recuperamos. Estamos hablando con Ernesto Provitilo. Ernesto Provitilo, justo yo lo aceptó en la apertura, pero hay que decirlo, es una de las cabezas de la Redó, la Redó que fue uno de los proyectos web más interesantes para los que circulamos en ese Internet del 2007, 2008, 2009, tan diferente al Internet actual. También compañero, compadre de Nuna Baldosa, que es este proyecto que arrancó reivindicando jugadores olvidados del fútbol argentino, y termina haciendo coberturas del Mundial. Ernesto acá, va y viene, va y viene, pero estamos, resistimos. Te quería consultar un poquito, es interesantísimo lo que decís, y comenzando no va a concluir, pero preguntarte, a menos del fenómeno escaloneta... ¡Preguntarte! Preguntarte, Ernesto, preguntarte. Claro, sensaciones. ¿Cómo es hacer esta clase de humor? No en la Redó, en la Valdosa, en Twitter, sino humor y producción. No es solamente humor, también es producción, es laburo, por supuesto, en un medio masivo, como es Texas Sport, que es un medio con millones de televidentes. ¿Cómo es? ¿Qué te deja esta experiencia? ¿Hay algún límite? ¿Hay un cheque en blanco? ¿Cómo fue esa experiencia? Exportar esta clase de humor a la pantalla. Bastante complicada por dos cuestiones. Una, porque el propio canal, digamos, no me refiero al canal de Texas en específico, sino al medio en sí, el canal de comunicación, está muy acostumbrado a otra cosa, y maneja un registro propio de hace mucho tiempo, y venir con algo distinto en una pantalla que quizás tuvo en su momento, hace muchos años, algo un poco más diferente en ese sentido, que fue Mar de Fondo, o antes Orsay, digamos, volver con eso, y sobre todo con Desconocidos, era incluso internamente algo que llamaba un poco la atención. Entonces, trasladar el registro es algo complicado, algo de mucho trabajo, aunque parezca que nosotros en los arrancados todos nos jodían y la idea de laburar es otra cosa, etcétera, pero es muy difícil, de alguna manera, poder trasladar eso que queríamos mostrar desde la televisión, digamos, ¿no? Los límites estuvieron marcados porque, bueno, en algún momento te dijeron, listo, chao, muchas gracias, está a otra cosa, más allá de los motivos o lo que fuera, creo que tienen que ver con decisiones también que la pantalla va tomando, creo que también tienen que ver con que hay otros canales para la divulgación, que los conoce mejor que nadie, están mucho más abiertos al tipo de contenido que nosotros podemos hacer, y si bien TIC tiene un apellido gigante, tiene un registro popular per se, más allá de lo que esté haciendo, más allá de los periodistas que tenga, etcétera, que eso siempre va a tener una especie de rebote gigante, no deja de ser otro espacio donde nosotros podíamos hacer lo que hacemos, digamos, cada uno siguió laburando, yo sigo en TIC Sport, haciendo otras cosas, mis compañeros hacen su trabajo, cada uno en su medio, y cada uno lo hace, de alguna manera reinventándose siempre, y con el mismo horizonte, mostrar otra cosa que no es la acostumbrada o la que ves habitualmente, cuando vas a buscar algo que tiene que ver con el periodismo y cierta solemnidad, y todo esto, bueno, no lo tenemos. Ernesto, te hago la última, agradecerte por el tiempo, puntualmente, dos en una, medio charla tech, pero en la labor creativa, ¿qué te dejó esta experiencia que te deja? Porque es algo interesantísimo para los guionistas, para los creadores de contenido que estamos acá o que están del otro lado, ¿qué te dejó esta experiencia creativa? Un escalafoncito, una chiquita de, si sos una persona que del proceso la escaloneta hoy, viste que hay personas que se apoderan del término o que se desentienden, que lo dejan florecer aparte. ¿Cómo te llevas con el proceso? Y aparte de esto, la labor creativa, ¿qué te dejó de esa experiencia tan fuerte? La labor creativa es mucho trabajo y una especie de creatividad constante, de estar pensando todo el tiempo, esto sirve para el programa, esto sirve para el programa, esto sirve para el programa, no pensar en otra cosa, a pesar de que era un programa que iba en vivo a las 12 de la noche, nunca dejabas, no parabas nunca un segundo de pensar y producir, y eso estaba así, era un clic permanente, digamos, ante el evento, ante el suceso, el acontecimiento, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo atacamos? Eso incluso, con el programa ya terminado y haciendo otras cosas, me dura hasta hoy, digamos, uy, esto, ¿cómo lo puedo explotar? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo? ¿No puedo hacer nada? Teniendo o no la posibilidad de mostrarlo, divulgarlo en algún lugar o no, siempre estoy eso, me dejó como esa especie de gimnasia creativa permanente y eso se lo agradezco, a pesar que también llega un momento que te cansa, lógico, ¿no? La escaloneta, nosotros hicimos el tren de escalonismo y teníamos unos vagoncitos con la cara del dios Caloni el caído de la bicicleta, donde le pegaban todos y nosotros estábamos atrás subiendo, ¿no? No es que nos lo apropiemos o no es que nos jactemos de eso y podemos joder un poco con eso, pero sí, qué sé yo, hay gente que, de alguna manera, Diego lo llamaba panqueque, yo no lo llamo panqueque porque creo que las críticas en su momento todas tienen cierto fundamento, por algo decías lo que decías y todo, la crítica es sincera, no es la que tiene un interés detrás, entonces yo eso no, de hecho nosotros también, nosotros mismos lo criticamos, ¿quién es Cuti Romero? Y todo es Caloni, todo es Caloni eso, ¿quién es? No sé, ¿por qué Rodrigo de Pol es Clave? Todo es Caloni y de Pol es Clave, entonces, todas esas cuestiones, yo no me meto a pensar en eso, sí me molesta un poco que se venda como una especie de humo gigantesco, como, yo te dije, como para, porque esas personas el día de mañana son las primeras que cuando la cosa va mal les pegan un bandejazo por la cabeza, entonces, eso no me culpa tanto, pero, a mí sí me parece que toda crítica sirve, sirve en algún momento, insisto, que no tenga un interés de atrás, que no sea siempre una cuestión de yo critico y pego, 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 porque mi manera de exhibirme y mostrar lo que hago es pegando, criticando, etcétera, y además, deslindo un poco nuestro laburo porque nosotros jugamos mucho con el humor, entonces, si bien decíamos cosas, también hay una caricaturización de lo que hacemos, digamos, del periodismo y de nosotros mismos porque somos los primeros en el reino de las cosas de la boludez y que hacemos, yo muchas veces no estaba convencido de alguna cuestión que podía, sobre todo pensando en River, por ejemplo, o Bancar o lo que fuera, pero sin embargo, había una especie de actuarlo como para mostrar mirá qué personaje esto, no va, no funciona o sirve para la discusión y demás, entonces, es una especie de mostrarlo desde otro lugar, digamos que hay cosas que no, no sé, se pueden criticar y podés criticar la función de criticar también haciéndolo, ¿no? Ernesto, es interesante, es parte de un proceso creativo y un proceso que decanta colectivamente en ser campeones del mundo, si no, si no, se cayó de vuelta, lo tenía, uh, si no, se cayó de vuelta, pero a ver, justo estamos en la despedida, en el cierre, ahí, ahí lo, sí, ahí vemos que se cortó, pero llegaba a cerrar perfecto, Ernesto, Ernesto Provitilo, seguramente la cerremos por WhatsApp, porque estaba perfecto, justo llegó a cerrar, a cerrar el comentario perfecto, hay un tema de caída del internet que no ha impedido tener esta charla tan interesante con él, con Ernesto Provitilo, integró, integró, integró Rabón, este programa que, que identificó este fenómeno escaloneta en su génesis y que nos dio tanta alegría y que hoy se corona con esta copa del mundo, como él decía, todo escalon, todo, todo este proceso de Lionel Scaloni, junto a los jugadores, por supuesto,